Hola chicas, ¿cómo estáis? Este vídeo es un poquito diferente, pero bueno, relacionado también con la ropa. Tengo la suerte de que en casa ha quedado una pequeña habitación vacía y quiero arreglarme un vestidor para tener toda la ropa más arreglada y más ordenada y estando buscando ideas y la verdad es que he encontrado cosas realmente muy interesantes y quiero compartirlas con todas vosotras. No sé vosotras si tendréis un armario de dos puertas, de tres, de cuatro o un pequeño vestidor. La verdad es que a mí me hace muchísima ilusión arreglar esta habitación y poner toda mi ropa o parte de ella. Bien ordenada, bien clasificada, como podemos ver, realmente hay muchísimas ideas para poder tener la ropa, los bolsos, los zapatos, bien ordenaditos. La ropa interior, muy importante. La ropa la hemos de tratar con cariño y respeto y darle un lugar, no tenerla toda amontonada. Yo, por razones de espacio, tenía que hacer cambios de armario. Todo lo de verano lo tenía que guardar en cajas, en los altillos de mi armario y después en invierno, pues hacer el cambio de ropa. Y ahora con esta pequeña habitación que voy a habilitar como vestidor, no voy a tener ese problema. Voy a tener un trozo para la ropa de verano, para la de primavera, la de otoño y la de invierno. A mí me pasaba muy a menudo, por ejemplo, que cuando venía el calor empezaba a guardar todo lo de invierno y después, pues ya sabéis lo que pasa en la primavera, volvían a venir días de frío y una de dos. Tenía que subir a los altillos a buscar alguna chaqueta o algo que me abrigara o si no, pasar frío directamente. De esta forma lo voy a tener todo bien a la vista, bien arreglado y bien ordenado. Lo que nos pasa actualmente es que cada vez tenemos más ropa, más accesorios, más zapatos. Yo cuando era jovencita recuerdo que tenía un armario de dos puertas solamente y me sobraba sitio para la ropa que tenía, no tenía demasiada. Ahora sí, afortunadamente, pues bueno, va a ser muchos años porque yo la ropa, como sabéis, la cuido muchísimo, la mimo y tengo ropas de temporadas anteriores. Y poco a poco, si cada temporada compramos unas cuantas piezas, pues se va acumulando al cabo de los años. Y si no nos deshacemos de ella, como es mi caso, que me sabe muy mal deshacerme de la ropa, pues se van acumulando y es importante pues tenerla bien organizada. En este vídeo podéis ver muchísimas ideas para organizar los zapatos, las blusas, los pantalones... Si queréis, cuando tenga el vestidor organizado y arreglado, haré un vídeo y os los enseñaré. Me hace muchísima ilusión compartirlo con todas vosotras. Estoy buscando ideas, la verdad es que voy a hacer un vestidor low cost. Tampoco quiero invertir excesivo presupuesto. Hay muchísimas ideas para tener un vestidor bien organizado y bien bonito, con muy poquito presupuesto. Cosas del Ikea, bueno, las del hemisferio sur, no sé si conocéis Ikea. La del hemisferio norte, segurísimo que sí. Bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.